Iba a ser tuya de por vida Guardar con siete llaves nuestro amor Tan solo había una llave y está perdida El fuego era de paja y se acabó Juré no dar mi amor a otra persona Y nunca más llorar como lloré Pero es dulce el amor que no razona